... ¿Cómo poder saber si te amo Si la vida que llevamos No nos da tiempo a pensar ¿Cómo poder saber si te amo Si además cuando te llamo Me contestan que me estás Estraño, tan señor ¿Cómo que pasa a ti? Entre tu amor y el mío Así nos puede ser Demos un corte a todos Y empecemos mañana Un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo Me contestan que me estás Estraño, tan señor Estraño, tan señor ¿Cómo que pasa a ti? ¿Cómo que pasa a ti? Entre tu amor y el mío Así nos puede ser Demos un corte a todos Y empecemos mañana Un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber si te amo Si además cuando te llamo Me contestan que me estás ¿Cómo poder saber noooh ¿Cómo poder saber si te amo? ¿Cómo tola ¿Có figuring when to ¿Cómo tola ¿Puedo ver si te amo